Hoy es viernes, viernes 25 de junio del 2021, 25 días de este, el sexto mes de este año 2021. Un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, difíciles, complicados y preocupantes en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de educación, en temas de política, en temas sanitarios con este enemigo mundial, el COVID-19. Y por supuesto, lo que nunca, nunca puede faltar, los temas de corrupción. La corrupción, un cáncer. La corrupción, una pandemia. La corrupción, un tema que no se puede acabar. Que, triste y lamentablemente, a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos, a pesar de que hay leyes para combatir y acabar con este mal, no se hace nada. No se ve en lo absoluto que se haga nada. La corrupción sigue vigente, y sigue vigente en los diferentes niveles de gobierno. Llámesele municipal, estatal y federal. Triste y lamentablemente, pero una realidad. Pero bueno, querido auditorio, hablando de este tema que ha causado polémica, de este tema que el propio titular del Ejecutivo de Michoacán, pues se ha lanzado al ruedo, a hablar, señalar, despotricar, por supuesto, protagonizar, llamar la atención de todos los medios. De todos los medios, tanto locales, nacionales e internacionales, porque ha hecho señalamientos y sigue haciendo señalamientos, de verdad, serios y delicados. Como es el tema de, pues, que actores políticos que han participado en este pasado proceso electoral y que concluyó con esta elección, bueno, no ha concluido el proceso, pero la elección, la elección el día 6 de junio, habla de que, pues, han estado o que están involucrados con el crimen organizado. Habla y señala a diferentes actores políticos, unos incluso por allí de ser ex convictos, pero no le baja la guardia. Yo he dicho, yo he comentado a título personal y lo digo, que pareciera como si se estuviera curando en salud, porque hay el resto, el sinfín de señalamientos en contra del propio titular del Ejecutivo, de señalamientos de enriquecimiento ilícito, tan solo, y se lo digo así, de lo que hemos investigado. Pues, bueno, tiene propiedades, de verdad, propiedades que, pues, nunca, nunca había tenido. Tan solo en Zitácuaro, en Zitácuaro, Michoacán, tiene una mansión enorme, enorme. Compró propiedades o el resto de casas o propiedades que se encontraban allí alrededor de donde él tiene o tenía una casa de hace años, y allí fue comprando todo. No quita las fachadas. Las fachadas originales permanecen, pero al interior es una mansión, es un búnker, de verdad, esa propiedad allá en Zitácuaro. Hectáreas y hectáreas. Tiene una cancha de básquetbol incluso, donde, pues, allí aterriza el helicóptero. Allí sale y se mueve en todos los sentidos. Esa es una propiedad de las que el propio titular del Ejecutivo hizo en esta administración. En tan solo estos seis años, tan solo seis años, una propiedad que está valuada, híjole, en millones y millones de pesos. Así como usted lo escucha. Que además, de acuerdo a la información extraoficial, fue comprando a cada uno de los propietarios, pagando una cantidad muchísimo más, superior a el valor real, para poder, pues, hacer que el dueño venda y quedarse él con ese espacio. Así como usted lo escucha. Pero bueno, el titular del Ejecutivo, si es así de ser cierto, el resto de señalamientos de enriquecimiento ilícito, de que tiene caballos, caballos que le cuestan, pues, luego miles y hasta millones de dólares, de dólares, escuche usted. Los ranchos que le señalan, que en Lagunillas, que en Ocupétaro, que en diferentes lugares, escuche, querido auditorio, que las huertas de aguacate que tiene que en Charo, que en Zitácuaro, que en diferentes también municipios del estado de Michoacán, que hizo incluso el cambio de uso de suelo de manera criminal, acabando con los bosques, acabando con el, pues, valga, los pulmones, los pulmones de nuestro planeta. Imagínese usted, de comprobarse todo eso, por eso el miedo. Y por eso probablemente el propio titular del Ejecutivo de Michoacán está anticipándose a querer hacer señalamientos. Estas denuncias, denuncias mediáticas, si escuche usted, ante un medio de comunicación o ante los diferentes medios de comunicación, porque el día de ayer todavía convocó a los medios de comunicación locales para seguir hablando, para seguir haciendo señalamientos. Y, pues, bueno, yo lo veo así. Como que se está anticipando el señalar y que por si lo van a investigar, por si hay algo que ya él se esté imaginando en ese sentido, pues, incluso lo ha dicho, ha declarado que si lo meten a la cárcel es por defender a Michoacán. Por, sí, cuidar y defender al Estado de Michoacán. Imagínese usted, ¿defenderlo de qué? Y lo he dicho, lo vuelvo y lo repito. ¿Defenderlo de qué? Cuando en el Estado de Michoacán, tan solo en su administración, hay nueve cárteles, más de nueve cárteles, de diferentes grupos criminales. Llámesele Cártel Jalisco Nueva Generación, llámesele Viagras, Blancos de Troya, bueno, Familia Michoacana, Caballeros Templarios, el sinfín, el sinfín de cárteles en el Estado de Michoacán, que operan con total impunidad y que llevan a cabo el resto de prácticas, como son la extorsión, el secuestro, violación de mujeres, asesinatos y demás, y nadie, nadie hace nada. El gobernador del Estado de Michoacán, incluso, se lo he dicho, constantemente en los diferentes espacios informativos, querido auditorio, de que ni siquiera habla del tema. Gobernador, calla, y en sus discursos alegres, dice que todo está bien, o decía que todo estaba bien, que estaba controlado, que todo estaba controlado, pero nunca, nunca decía por quién. Y vea, constantemente las muestras de músculos de los diferentes grupos criminales, de los diferentes cárteles, en los diferentes rincones, de la geografía michoacana. Municipios como, el municipio de Aguililla, Michoacán, donde el pueblo, está secuestrado, donde sus habitantes, no pueden salir, donde a los habitantes de Aguililla, Michoacán, no le llegan víveres, no pueden sacar a sus enfermos, y constantemente se están peleando, allí el control, por ese, de este municipio. Así como usted, lo escucha, el pueblo de Aguililla, Michoacán, rehén, de los diferentes cárteles, que operan en aquella región, y el gobernador del estado de Michoacán, por supuesto que lo sabe, por supuesto que, tiene conocimiento, ha tenido conocimiento, que operan, y demás, y que, esas son las prácticas constantes, en aquella región, y en las diferentes regiones, porque, estoy hablando, Aguililla, en la región de Tierra Caliente, pero también en el oriente, en este municipio, que él adoptó como propio, en Sitaco, a Michoacán, allí también, hay cárteles, allí también opera, la familia michoacana, con las mismas prácticas, extorsión, secuestros, violaciones, asesinatos, y demás, en todos los sentidos, y no se hace nada, sus habitantes en el olvido, y principalmente, los habitantes, de las diferentes comunidades indígenas, de aquel municipio, así, como usted, lo escucha, más, de nueve cárteles, que operan, en el estado de Michoacán, y, el gobernador, pues, callado, así es como defiende, o ha defendido, a los michoacanos, que incluso hace apenas, unos días, por allí, hace su anuncio, un nuevo cártel, que opera, o está operando, en Pátzcuaro, Michoacán, así, así, como usted, lo escucha, pero además, el gobernador, no se acuerda, que, el propio, Nicolás, Sierra Santana, líder de los Viagras, por allí publicó, hasta en redes sociales, que él, financió su campaña, que él, le, apoyó, con 10 millones, de pesos, para la campaña, de Silvano, Aureoles Conejo, y ahí están, los videos, por ahí están, estas, este, video, que hizo, el propio líder, de, los Viagras, por otro lado, el famoso, delincuente, que ya también, fue abatido, el perro, que operó, y controló, en su propio municipio, de donde es originario, Zitaco, Autuzantla, y aquella región, el perro, también por allí, en un audio, que se detectó, y se agarró, también habla, de, que le apoyó, financió, la campaña, de Silvano, Aureoles Conejo, con millones, de dólares, millones, de dólares, el cártel, de los caballeros, templarios, que también por allí, hay otro, tema, otro video, además, que financiaron la campaña, del gobernador, del estado, de Michoacán, de eso, valga, no se acuerda, no habla, no dice, en lo absoluto nada, así, así es como, defiende a Michoacán, así es como, defiende a los michoacanos, así es como, el gobernador, del estado de Michoacán, ha visto, ha querido, o ha sacado, adelante, a, los michoacanos, vean nada más, pero bueno, lo digo, y todo lo que estoy, comentando, a título personal, gobernador, se lo olvida, que él es, el titular, del ejecutivo, que él, incluso, en sus diferentes discursos, en diferentes, valga, eventos, ha llamado, escuche usted, a, poner en práctica, la cultura, escuche usted, la cultura, de la denuncia, de la denuncia, en los diferentes órganos, en las propias fiscalías, en la fiscalía general, de justicia, del estado de Michoacán, en la fiscalía general, de la república, dependiendo, del delito, y sabe que, el propio titular, del ejecutivo, también, ha dicho, lo siguiente, que cuando se denuncie, se denuncie, con pruebas, porque, hasta él, en algunas ocasiones, se molestaba, de señalamientos, o por señalamientos, que se le hacían, en su contra, y decía, que, pues, le enseñaran, las pruebas, y que lo denunciaran, pero con pruebas, pero, ¿sabe qué? el día de ayer, el gobernador, del estado de Michoacán, ante los medios, de comunicación locales, dijo, cuando se le pregunta, que si ya había denunciado, ante las fiscalías, o cualquiera de las fiscalías, general del estado de Michoacán, o la general de la república, y su respuesta, fue la siguiente, ¿cómo? dice, ¿pruebas de dónde? cuando se le pregunta, si tenía pruebas, ¿pruebas de dónde, o cómo voy a tener pruebas de esas? o sea, y entonces, gobernador, usted, está haciendo señalamientos, sin pruebas, usted, ayer, reconoció, ante los medios, de comunicación, que no tiene pruebas, ¿cómo está, haciendo, una denuncia, sin pruebas? cuando usted mismo, gobernador, ha dicho, que cuando se denuncie, se denuncie, con pruebas, defendió, a el resto, de gente, señalada, como por ejemplo, y le cito, al fiscal, regional, de Zitácuaro, por los señalamientos, y con pruebas, valga, con videos, donde, el propio, el propio fiscal, de Zitácuaro, se le señala, de que, quiso, obligar, a los indígenas, de aquella región, a sentarse, con grupos criminales, usted, lo defendió, usted, salió, a decir, que no tenían pruebas, que eran mentiras, acusando incluso, de delincuentes, a los propios habitantes, de Zitácuaro, Michoacán, a los indígenas, de aquellas comunidades, señor gobernador, que está pasando, en usted, que incluso, ayer, en este, pues, en esta rueda de prensa, ya se le notó, todo apachurrado, ya se le notó, el nerviosismo, ya se le notó, el miedo, porque siempre, siempre, en su rueda de prensa, hablaba con seguridad, en todos los sentidos, y el día de ayer, simplemente, se vio, a un silbano, que, no es, el que, ha estado, al frente, del gobierno, del estado, de Michoacán, le preguntaban, incluso, y lo digo con respeto, que, si, era el único, que los tenía bien puestos, pero bien puestos, en qué, lo digo yo, para qué, para protagonizar, para hablar sin fundamento, como él mismo, ayer lo dijo, no tiene pruebas, o sea, cómo, eso es, tenerlos bien puestos, digo, lo digo con respeto, para quien hizo la pregunta, y lo decía, hablando de que, otros gobernadores, no le han entrado al apoyo, no le han entrado allí, a respaldar, al titular, del ejecutivo de Michoacán, ¿cómo van a respaldar algo sin fundamento? Digo, ¿cómo van a respaldar algo, incluso, es que no, se puede respaldar? Digo yo, desde mi muy personal, punto de vista, pero en fin, así la realidad, así la realidad, en el estado, de Michoacán, así la realidad, pues con, el titular del ejecutivo de Michoacán, quien le ha entrado al, allí al, al quite, le ha entrado al, a este tema, pues polémico, a este asunto, donde, el, propio titular del ejecutivo, repito, ha dicho, no, tiene, no, tiene, pues, pruebas, para hacer, los señalamientos, para las, para denunciar, más bien, estos señalamientos, que él mismo, ha hecho, en los medios, de comunicación, pero bueno, vamos a hacer un recorrido,